Es como el apocalipsis, en las calles no se ve nadie, absolutamente nadie, yo salí pero después en la siesta, ayer era la siesta, me fui a comprar una siesta tarde, mañana a las 5 por ahí, y era increíble, no se veía nada, y nadie, pero nadie, y caminando, y nada, este, este, nosotros igual, ya, ya me he visto todo, todos los capítulos, ya me he visto de Monster Machine, y los perros por patrón, así que bueno, estoy esperando capítulos nuevos, porque ya he visto, ya me están repitiendo, así que, ya no se que se, a la calle. ¡Gracias! 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 Adelante la XIX, la XIX y la XIX, la XIX y la XIX y la XIX. Adelante la XIX. Neobrante la XIX, la XIX y la XIX.